¿Sí? Sí. Eso es lo que hace el encabezado y pie de página. Bien, pero vamos a ver dónde lo ponemos o cómo está. Vamos a ver dónde está. Vamos a ver si vamos a la opción. Puede estar en ver, puede estar en insertar o en formato. Vamos a poner... Ahí está, mira, justamente. En ver estaba, ¿sí? En ver, encabezado y pie de página. Ese sería, digamos, el paso a seguir, el paso a paso. Ver, encabezado y pie de página. Hacemos un clic. Se va a abrir ahora una como una parte a donde yo tengo que escribir. Y ahí vamos a ponerle trabajo práctico de computación. Vamos a poner escribir. Trabajo práctico de computación. Si nosotros tendríamos todas las hojas, bueno, todas las hojas ocuparían ese mismo encabezado y ese mismo pie, que es el que vamos a poner ahora. Nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, bárbaro, todo lindo. ¿Y dónde está el pie? Tendríamos que bajar, con la barrita desplazante, hacia el final de la página, en donde se encuentra el pie. Y ahí le ponemos integrantes, dos puntitos. Ponemos, ponle Sergio, vamos a empezar por vos. Silvane, ponle tu apellido. Y después, Sergio Brandam. Ah, porque le puse espacio ya otra vez en el libro. A ver, contame, ¿qué hiciste? Hice un espacio y le puse un punto. Ah. Acordate que eso mismo te lo va a ir corrigiendo. Te lo va a ir corrigiendo todo con errores gramaticales, como habíamos dicho. Si le pongo punto solo, ya está. Exacto, ¿sí? Bueno, ahí ya en este caso tenemos el encabezado del pie. Fíjate que después tenemos distintas herramientas también para ponerle distintos tipos de cosas. Pero, ahora, yo te invito a que este documento tenga tres páginas. ¿Vos sabés cómo agregar más páginas a este documento? Bueno, acá lo que tenemos que hacer es apretar el botón cerrar. Cerrar para que quede. Exacto, para que quede. Fíjate que te queda como una especie grisada. Sí. Te queda grisado ahí. Entonces, eso ya te quiere decir que ya está aplicada. Ahora, tengo una preguntita para pensar. Si yo, por ejemplo, al grisado, o sea, al encabezado, lo quiero pero lo quiero en la otra punta. Lo quiero no a la izquierda, lo quiero a la derecha. Lo corría pero con una de las opciones de acá. Sí, que esa es otra de las cosas que por ahí algún ejercicio te puede pedir. Te pide y te dice, bueno, el grisado que vaya, pero que vaya a tal opción. Acá, alinear a la izquierda, centrar o alinear a la derecha. Bueno, si yo lo quiero alinear a la derecha, ¿qué pasa? A ver, hace clic. Lo elijo primero. Ah, no, pero no me deja elegir porque está en clarito. No se va a elegir nunca. Bien, no se va a elegir. Para que se pueda elegir, esa es una de las grandes preguntas que me dicen los chicos. Profe, ¿y cómo trabajo? Si está grisado, no lo puedo elegir. No se puede. Bueno, para poderlo trabajar, tenés que hacer doble clic sobre el mismo encabezado. Y ahí sí te va a dejar trabajar. ¿Doble clic fuerte? Tendríamos que dejar, a ver. Tendría que aparecer el negro. Sí, ahí está, doble clic. Ah, ahí está, no tomo la sopa Silvana. Bueno, hacemos doble clic, nuevamente vuelve a aparecer el encabezado. Y cuando aparece el encabezado, ahí sí podés utilizar cualquiera de las opciones. Fíjate, a ver, te invito a que lo haga. Ahí le hice. Ahí está. Cerramos. Y fíjate, cuando cerramos, con el botoncito cerrar, obviamente. Acá, acá abajo. Ah, no la veía la barriga. Ahora, fíjate qué pasó con el pie. Está. Fíjate, fíjate. Te vas para abajo y el pie sigue estando ahí. ¿Por qué? Porque son independientes. El encabezado es independiente del pie. Nosotros lo que alineamos hacia la derecha, en este caso, fue el encabezado, no el pie. Y en el caso de que yo quiera centrar entonces el pie. Entonces me voy abajo, le voy a hacer doble clic, pero no me lo... Ahí está, ahí está. Porque no tomaste la sopa. Ah, entonces, una vez que hago doble clic, le busco centrar y cerrar. Y ahora lo reviso, y está en el centro, y ya está. Perfecto. Ahora, yo a esto le voy a agregar un borde, pero el borde de página, que es la tarea que vamos a hacer ahora. ¿Cómo hacemos para poner un borde de página? Entonces ponemos... ¿A la página sería todo? A toda, exacto. A toda la página. Le vamos a poner un borde de página, ¿sí? Bien. Para poner el borde de página, tenemos que, nuevamente, como hicimos hace rato, vamos a ir a la opción donde dice formato. Vamos a ir a bordes y sombreado nuevamente. Pero en este caso, ahora... Aparece borde de página. Exacto. Aparece la tilde, o aparece la solapa, la lengüeta, como quieras llamarle, que dice borde de página. Se vuelve a repetir absolutamente todo lo que habíamos visto anteriormente, pero en este caso, en lugar de hacerlo con el párrafo, lo vamos a hacer con la página. A ver, entonces, ¿cómo sería? Elegir el borde que vos querés. Ponemos borde de página, elijo cualquiera que él quiera. El que vos quieras. Cuadro. El estilo. Color automático, dice. ¿Lo puedo cambiar? Sí. El color que vos quieras. El ancho no, ese le deja. Todo el documento, dice, ahí lo tengo que dejar o tengo opciones. Tenés opciones, pero lo podría dejar. Lo podría dejar. Y pongo aceptar. Y pones aceptar. Automáticamente, fíjate que te quedó, ¿eh? ¿Ves? Toda la página con el borde que acabamos nosotros de seleccionar. Entonces, con la misma opción de borde y sombreado, podemos utilizar el borde. Ahora, necesito que me pongas un borde, pero más grueso. Algo que sea más pronunciado, digamos. Para que se vea más. Exacto. Formato. Bordes y sombreado. Borde de página. Y vamos a hacer grueso. No grueso. Exacto. Vamos a hacer un color más chillón. Y aceptar. Ahí. A ver. Perfecto. Bien. Ahora, yo te decía, como para agregar más páginas y como para que quede bien en claro el ejercicio anterior de encabezado de pie de páginas, nos vamos a la última parte y ahí apretamos varias veces Enter. Y fíjate que el cursor automáticamente va a pasar a la otra. Y si dejo apretado, otra. Y si dejo apretado, otra. Y si dejo apretado, otra. De esa manera, tenemos la posibilidad de tener varias páginas dentro del documento. Que sin querer puede pasar porque dejaste apretado, no sé, el Enter, se te trabó el Enter o lo que fuese y bueno, y generaste un montón de páginas que a veces también le pasa de forma errónea a los chicos. Y acá me va diciendo el número, ¿no? ¿Qué cantidad de páginas tenés? Seis. Seis. Y si yo quiero, en este caso, ver un preview, un preview o una vista previa en castellano de la cantidad de páginas que nosotros tenemos, ¿cómo hacemos? Eso es el tema de la clase pasada, si no mal recuerdo. Sí, vista preliminar. A ver. Vista preliminar. Y en este caso ahí te muestra, pero te muestra una. Una sola. Y si yo quiero ver todo el conjuntito... Vista previa tendría que haber sido. Pero a ver cómo sería. No, ese no me acuerdo. ¿No te acordás? No. Una ayudita, era con la parte del zoom. Ah, sí, al zoom y le pongo los más chicos. A ver. 10%. Ahí está. ¿Ves? Entonces, de esa manera, te dice a vos que el documento... Y no solamente te dice, porque, digamos, no está mal lo que vos dijiste de acá, la cantidad de páginas, pero me dice la cantidad, no las veo. Claro, vos querés verlas. Yo quiero verlas para ver cómo va quedando el documento, si tengo páginas de más, si hay algo que está en su lugar o no. No, o sea, de esa manera yo tengo la posibilidad, digamos, de saber y verlas y más. Yo la haría un poquito más grande, inclusive. Ahí estoy usando un 10%, ¿verdad? A ver, más o menos que entren todas. ¿Cuánto usarías vos, más o menos? ¿O cuánto me recomiendas? 25 se ven todavía. En 50 no se veía, se veía una nomás. Se veía una nomás. En 25 se ven todas. En 25 se ven todas. Bueno, por ejemplo, dependiendo de la cantidad de páginas que voy a tener, ahí voy a agrandar la voy a achicar. Bien, ahora viene la otra cuestión. Vos fíjate cómo Word te va llevando a una cosa u otra u otra. Tengo muchas páginas, pero a poder imprimir, solamente quería esta imprimir. Sí. Y sin querer vino la gata, tu famosa y bendita gata, apretó la tecla Enter, dejó trabado ahí y se te generan una, dos, tres, cuatro, cinco páginas más. ¿Qué pasa? Cuando vos vas a imprimir el documento y si no te das cuenta y mandás a imprimir todo el documento... Me va a imprimir todas esas en blanco. Se va a imprimir en blanco, pero con el borde. Con el borde y el pie. O sea, y el, claro, el encabezado del pie. Y me gastar la tinta. Exacto. A eso iba, a eso iba. Y te va a empezar a gastar la tinta. Sí. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, obviamente nosotros tenemos que sacar eso. Tenemos que sacar las páginas. Porque están de más. Sí. Bien. ¿Cómo haremos para sacar? Eso también está bueno porque es una pregunta que también es bastante consultada. Que te dicen, ¿cómo hago? Algunos dicen, ah, bueno, pero es fácil. Bueno, pero hay algunos que tienen duda de cómo hacer para sacar las hojas que están de más. Y que a la hora de imprimir en la impresora no sabés por qué la impresora te imprime hojas de más. Y te imprime hojas de más porque es tan fácil como esto. El documento tiene más hojas. Entonces te imprime hojas. O la clásica, que no tienen cabeza de pie de páginas, pero tienen tantas páginas y están en blanco. Entonces cuando salen, en vez de salir una empresa, salen cinco. O sea, no salen cinco empresas, sale una empresa, pero salen cinco más después. ¿Me entendés? Sí. Por más que no tenga el borde de sombrero, pero porque yo tengo especificado que hay cinco páginas más. Que hay cinco páginas más. Entonces al imprimir el documento van a salir las otras páginas. No se imprime porque obviamente no hay texto. Pero salen, y eso a veces es tedioso, es molesto. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacemos en este caso para eliminar las páginas de más? Eso lo podéis poner de título también.